Como le decíamos, ya tenemos la presencia de Gabriel Gaspaluti, Secretario de Protección Civil de la provincia. ¿Por cuánto tiempo más? Y por unos días más. Pero no lo echan. No, no, no. Cuéntenos, ¿se nos va a Buenos Aires? Sí. Me han ofrecido el cargo de Subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Obviamente que el ofrecimiento lo puse a consideración del gobernador de la provincia. A ver, yo políticamente respondo a Omar Perotti, por lo tanto lo puse a consideración de él. El gobernador estuvo de acuerdo, así que ya hemos cumplimentado todos los requisitos que exige asumir un cargo nacional, que no son pocos. No, pero aparte, a ver, de lo que usted ya estaba haciendo en Santa Fe, creo que se amplía mucha más tarea para la Nación, sobre todo el territorio. A las 24 provincias del país. ¿Y tiene que ver con el manejo del fuego? ¿Con qué otra cosa más? Claro, de la Secretaría de Protección Civil de la Nación depende. Bueno, todo lo que implica Protección Civil, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y todo el sistema de bomberos del país. Es importante. Así que, pero lo convocamos para hablar sobre el tema de estos incendios, sobre todo en las islas, en Rosario, que es un tema preocupante, y que ahora se ha propagado al norte de la provincia con incendios intencionales en campo, por ejemplo, de conocidos productores de Reconquista, de Villanera. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, partamos de la base de que tenemos una sequía muy pronunciada, muy importante. No tenemos lluvias importantes desde hace varios meses. Tenemos una bajante histórica de los últimos 50, 60 años en todos los ríos. No hay cursos de agua, prácticamente. Esto provoca de que en sectores que habitualmente hay agua, ya sea bajos, lagunas, arroyos, hoy día no sólo que no hay agua, sino que hay material orgánico, sedimento, con muy bajo nivel de humedad. Hemos tenido niveles de humedad de un 20%. Que no existen en esa parte. Nada, nada. Que todos ya dicen, te mata la humedad, porque la gran cantidad de humedad, arriba del 50% como mínimo. La temperatura, con un nivel de humedad de un 20%, y cuando la temperatura llega a 18, 20 grados, se prende. ¿Solo? Se prende espontáneamente. Hay incendios intencionales, eso no lo voy a negar. Ayer, justamente, en un campo de un empresario muy conocido, de Reconquista, se hizo la denuncia en la Comisaría de los Amores, porque hubo un incendio intencional. Se trabajó mucho con los bomberos zapadores de Vera y con los bomberos voluntarios de Villa Ocampo. Trabajaron muy bien y anoche, más o menos a las 9 y media de la noche, se logró extinguir. Pero días anteriores hubo también otro incendio importante, más o menos en la misma zona, que también se logró controlar. Y tenemos el tema de los incendios de las islas. Tenemos incendios en el Gran Santa Fe. Que el Gran Santa Fe tiene una característica particular. Aquí tenemos peligro de incendios interfase, que significa que se afecte o perjudiquen directamente a viviendas. ¿Por qué? Porque tenemos sectores de la ciudad de Santa Fe y del Gran Santa Fe, de Santo Tomé, de Recreo, de Rincón, que están muy pegados a pastizales, a campos, se mezclan casas quintas con viviendas precarias, y se dan situaciones de gente que limpia un jardín, prende un montoncito de basura y hay un poquito de viento y se descontrola. Eso lo tenemos que mantener monitoreado las 24 horas del día, en algunos casos lo hemos hecho con aviones vigía. Los bomberos de Las Flores han tenido casi 100 salidas en el último mes. Hemos tenido incendios muy importantes en Colantines Sur, en la zona de la Ruta 168, en Rincón, en Villa California, en Santo Tomé, en la autopista Santa Fe Rosario. Después tenemos también incendios importantes frente a Coronda, frente a Puerto Gaboto, frente a San Lorenzo, frente a Rosario, frente a Pueblo Oster y en Villa Constitución. Bueno, y en esa zona, en las islas, siempre se le echa la culpa entre ríos. Dicen, ahí el tema es la hacienda, los productores llevan a la zona de islas, a la hacienda ahí, porque es más económico. ¿Hubo una denuncia del intendente Rosario, que estuvo en Paraná, una denuncia penal? Hay cuatro causas en la justicia. Una que inició la Municipalidad de San Lorenzo, una que inició la Municipalidad de Rosario, otra que inició la Municipalidad de Arroyo Seco, y otra que inició Prefectura Naval Argentina. Todo esto está en manos de la Fiscalía Federal de Entre Ríos, está haciendo los peritajes la Prefectura Naval Argentina. Se descubrieron incendios intencionales, ha identificado a varias personas, pero también, y esto hay que decirlo, hay un combo, incendios intencionales para renovar pasturas, hay pescadores, hay cazadores, hay campamentistas, que por ahí acampan y prenden en la traza del Complejo Rosario Victoria, y ese fuego después se extiende a las islas. Hay un poco de todo. Lo importante es que hicimos, a ver, en el mes de... principios de mayo, un operativo muy grande desde el batallón de Arsenal de Fray Luis Beltrán, controlando los incendios ahí frente a Fray Luis Beltrán y San Lorenzo, con medios aéreos. Después tuvimos, en el mes de junio, operando desde el aeródromo de Alvear, ahí se incendiaron casi 20.000 hectáreas. ¿20.000? Sí. Ahí trabajamos con medios aéreos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Ahí perdimos nuestra pastura, sino también árboles, de todo. No hay mucha forestación de gran tamaño, digamos. En general es pajonales, pasturas, hay algunos árboles, pero no tanto. Yo he estado sobrevolando, incluso aterrizamos varias veces en las islas. Bueno, el tema es que nosotros, por disposición del gobernador de la provincia, del ministro de Gobierno, el doctor Borgonovo, coordinamos con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, que están trabajando en las islas desde hace 5 días, nuestro Sistema Provincial de Manejo del Fuego a través de nuestros brigadistas forestales, que están comprendidos en lo que es la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia, han venido bomberos de la Policía Federal, han venido bomberos del Sistema Nacional de Parques Nacionales. Esto fue ahora en junio. Tuvimos 70 brigadistas trabajando en las islas de manera rotativa, tuvimos 3 aviones hidrantes, 3 helicópteros. Y hoy, a partir de hoy, empezamos de nuevo con el mismo operativo, con los mismos... Sí, porque todavía siguen los incendios. Sí, nos dio un respiro de más o menos 3 semanas. Y ahora realmente no podemos definir si son intencionales o espontáneos, por las mismas razones, por la baja humedad, por un poquito de temperatura, hay mucho material combustible, donde había agua ahora hay pasto seco, las heladas han sido terribles. Así que hoy vamos a arrancar un operativo también desde el aeródromo de Alvear con 4 aviones hidrantes, un avión vigía, porque ¿qué hace el avión vigía? Sobrevuela la zona, geofocaliza, geolocaliza los focos, y a partir de ahí se hace el operativo con brigadistas en terreno y con los aviones hidrantes, los brigadistas de terreno le indican los lugares donde necesitan que se tire agua y operan los aviones hidrantes. Esto se va a hacer también. La verdad que el apoyo que tenemos desde el gobierno nacional en este aspecto es impresionante, porque a ver, Carlos, Darío, un operativo de estos cuesta... Mucha plata. 15 millones de pesos por día. ¿Cuánto? 15 millones de pesos por día cuesta. Esto que vamos a hacer. La logística, digamos, el tema de los vuelos... La logística de los medios aéreos, la logística de bomberos, alojamiento de bomberos, darle de comer a bomberos, combustible. Ahora, pero si son intencionales, alguien tendría que pagarlos. Si son los propios dueños, los dueños de los campos, hubiera que embargarlos por todo este daño. Bueno, ustedes saben que estuvo el Ministro del Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. No solo vino dos veces, en la segunda oportunidad aterrizó en las islas, estuvo con los brigadistas trabajando. Es muy probable que si esto se vuelve a repetir, que ya se está repitiendo, vuelva a venir. Y él le pidió a la justicia, no solo que desde el Ministerio del Medio Ambiente se prohibieron las quemas por 180 días. En la provincia de Santa Fe las quemas están prohibidas. Entre Ríos tiene un sistema de quemas controladas, que evidentemente se descontrolan. Seguro. Y él le pidió a la justicia, se presentaron como querellantes en estas causas que le decía que están en la justicia federal, para que el costo de estos operativos se cargue a quienes se demuestre que fueron los causantes. Y claro. Porque, a ver, nosotros trabajamos 8 días en el mes de junio en estos operativos en Rosario, o en la zona de Gran Rosario. Y se gastaron casi 70 millones de pesos. ¿Los recursos los puso la Nación? Los recursos en gran parte lo pone la Nación. Nosotros nos tenemos que hacer cargo del combustible, del alojamiento, que en esto también nos dan una mano. ¿De dónde es el personal que llega? Los bomberos, los brigadistas nuestros, son de distintos lugares. Porque corresponden a las brigadas forestales de varios puestos. ¿Pero eso es el bombero o están pagos a gente? Son bomberos voluntarios. ¿Por eso no cobran? No. La provincia, a través del sistema bomberil de Santa Fe, a esos bomberos le aporta el seguro de vida, el seguro de los vehículos y la obra social. ¿Y cómo está la provincia con los recursos humanos y logísticos dentro de la Secretaría? Porque, a ver, después de escuchar este panorama, uno imagina que esto no va a terminar, que va a seguir. Tenemos una temporada de incendios, porque esta es la temporada de incendios, se dio en enero y febrero, fuera de temporada, pero tenemos una temporada de incendios debido a las grandes heladas, los fríos, la seca, la bajante del río, muy intensa, muy intensa. Y les digo que tenemos en la provincia de Santa Fe, estamos primero, cabeza a cabeza, y segundo con la provincia de Córdoba, tenemos el mejor sistema de bomberos del país, con muy buena tecnología, con personal muy capacitado, con personal capacitado incluso en Estados Unidos y Europa, con recursos muy modernos, así que en eso estamos tranquilos. Ahora, Gabriel, esta historia para mí es un déjà vu, todos los años se repite, no se puede hacer nada para anticiparnos, para que esto no pase. Y, Carlos, estamos hablando de un delta del Paraná, de más o menos 600 kilómetros de tensión, que son miles y miles o millones de hectáreas, que monitorearlas permanentemente durante todo el año tiene un costo elevadísimo. La gran mayoría de ese delta corresponde al delta de las islas de Entre Ríos. sabemos que la policía de Islas de Entre Ríos, Prefectura Naval, recorre, controla. En este momento prácticamente los cursos de agua internos de las islas no se pueden navegar porque está muy bajo, muy bajo. nos consta que han dejado personal de Prefectura de los Albatros patrullando las islas toda la noche para tratar de descubrir, porque repito, hay incendios intencionales, pero también con el muy bajo nivel de humedad, con un poquito de temperatura, con la seca terrible que hay, con la bajante histórica del río, hay muchos incendios que se producen espontáneamente. Y también algunos descuidados, pescadores, cazadores. También. ¿Hay algún sistema de alerta en la zona? ¿O existe tecnología para monitorear? Bueno, existe cierta tecnología y esto se va a mejorar aún más. Se van a poner cámaras en el puente Rosario Victoria. Hay algunas cámaras, pero esto se va a mejorar con tecnología infrarroja. Hay un sistema satelital que corresponde a la NASA, que es público, que también se monitorea. Se establece el sistema de aviones vigía. Hay muchas formas de monitorear y de controlar. A ver, estos incendios generalmente hablo de la zona de islas. En Santa Fe, te repito, que es distinto. Siempre tenemos el peligro del incendio de interfase. No hay peligro para bienes y personas en las islas, pero se genera humo que afecta a la salud que entre el cordón de Rosario, Gran Rosario, estamos hablando de un millón y medio de habitantes. Por eso digo, la gran preocupación surge cuando el humo llega a la ciudad de Rosario. Exactamente. Y días que se queda instalado. Entonces, esa es la preocupación. Sí, sí, sí. Por eso digo, y casi siempre es más o menos para la misma fecha, digamos. Desde Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Rosario, Villagón Argalve, Pueblo Estere. ¿Te acuerdas? Toda la región. Y Villaconstitución estuvo complicada en los últimos días. Así. Villaconstitución también. ¿Quién te va a reemplazar acá en la Secretaría? Porque, a ver, hay que reconocer que si te llevan a Buenos Aires porque ha demostrado tener capacidad y no es fácil a alguien que le guste sea, digamos, la vocación de servicio porque te vemos laburar. Son un tipo inquieto, va, vení, está sobre el tema. No es fácil conseguir gente que tenga esa vocación y pasión por lo que hace. ¿Quién te va a reemplazar? Yo, gracias a Dios, si bien por ahí esto exige fundamentalmente más que sacrificio, compromiso. Y yo, gracias a Dios, lo tengo desde hace... Vos me conocés. Sí. Hace casi 40 años que hago política. Y he sido funcionario de 5 intendentes y de 3 gobernadores. Así que esto, para mí, es un compromiso que por ahí requiere algún esfuerzo, pero no hay problema. No está definido todavía el nombre de mi reemplazante, seguramente lo va a anunciar el gobernador de la provincia, pero, bueno, estamos a disposición para explicarle cómo funciona esto. Tenemos, te repito, un muy buen sistema de bomberos y sé que en Nación hay un muy buen equipo de trabajo, muy capacitado, con mucha experiencia, con recursos y medios modernos. Así que esperemos... Bueno, sí, porque nos armó el tema del incendio del sur. Ahí se trabajó mucho en el equipamiento y sobre todo personalizar a la gente que estaba en el área. Sobre todo, a ver, Parque Nacional estuvo que también... Hay gente muy profesional. Muy profesional. Muy profesional. Hubo bomberos de Santa Fe que fueron a ayudar allá. Hay gente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de bomberos de Santa Fe que han ido a colaborar en los incendios de Chile, de Brasil. Estamos muy preocupados por Córdoba. Córdoba, con esta sequía, está ahí, a punto caramelo. En la sierra que hay mucha vegetación, ahí sí se pierde mucho. Hay que estar muy atentos. Se pierde mucho, mucho vegetación, árboles y cuando son estos incendios que hacen estrago, te cambia el paisaje. Totalmente. El daño ambiental es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Bueno, yo te diría éxito para tu nueva función y bueno, ojalá que podamos seguir teniendo constantemente que nos tenga el día de lo que pase no solo en la provincia de Santa Fe por el cual va a trabajar en forma directa sino en el país que es un tema muy poco. Nos conocemos desde hace muchas décadas. Ojalá puedas volver. porque las luces de Buenos Aires dicen que se gués y se quieren todos. Vos sabés que hay un... Yo tengo un problema. Para que yo me quede más de dos días en un escritorio es complicado. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. A ustedes nos volvemos a encontrar en siete días en esta señal y a esta misma hora.